Buenas noches para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia de la transformación. Hoy es martes cuatro de julio de dos mil veintitrés y en nuestro horario de la tarde noche tenemos a un invitado de lujo, una persona ya muy especial, como lo decía Rosita en el preámbulo, ya es de esta casa, nos ha colaborado muchísimo, nos ha mantenido muy actualizados de la evolución permanente de la dirigencia política y de la situación política en general de El Salvador. Habida cuenta que el señor Bukele acaba de anunciar que se presentará como candidato presidencial en una contradicción con lo que establece la constitución de la hermana República de El Salvador, hemos pedido a Eduardo Vázquez Béquer, que es nuestro invitado especial a quien nos referimos, que nos ayude a entender qué es lo que se está tejiendo por eh en la sombra porque la democracia es buena en la medida que se proteja, se defiende y se fortalezca y resulta nociva cuando se mal utiliza y se hacen argucias para en nombre de esa democracia afectar a los pueblos. Pero Eduardo, no somos nosotros los especialistas, no vivimos en El Salvador, no estamos viviendo la situación, en cambio usted sí, que es un salvadoreño de pura cepa, y que conoce a su país como la palma de su mano, nos puede ilustrar al respeto. Bienvenido Eduardo, que usted ya es conocido por todos los asistentes. Muchísimas gracias, para mí siempre es un honor estar apoyando a Fundelt, y desde El Salvador saludamos a todos quienes están acompañándonos. Me encantó el el título que se le puso, ¿Cuál es la estrategia más reelectoral de Nayib Bukele en El Salvador? Porque la una estrategia es una acción hábil y engañosa para conseguir algo, no es una estrategia, una estrategia es algo más formal, más decente, estrategia es el el modo para lograr obtener objetivos de la mejor manera posible. Pues bien, empecemos entonces para ver cuáles son las estrategias que se están desarrollando en las elecciones que están a poco más de siete meses de desarrollarse. Vamos a platicar rápidamente sobre el estrategia en la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, Consejo Municipales, Presidencia de la República, y por supuesto las conclusiones. Siguiente, por favor. Como introducción, recordar que Nayib Bukele llega a la presidencia de la República de El Salvador por una estrategia puramente mercadológica, no por una capacidad estadística de político o de administrador. En realidad se ha dedicado a mentir y a difamar a sus adversarios. Hasta ahí lo peor, que para mí, es sacar los peores sentimientos de los ciudadanos. Hace tres años fue el mejor momento de Bukele durante las elecciones a diputados para la Asamblea Legislativa y Consejo Municipal, donde logró una mayoría absoluta y lo que le permitió apoderarse además de la sala de lo constitucional porque la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados vigentes y colocó personas obedientes al presidente. En pocas palabras, eso es lo que ha ocurrido, se apropió de los tres poderes del Estado. Siguiente, por favor. La siguiente. en la Asamblea. El problema ahorita es que el presidente cree que mantiene la popularidad de hace de tres años y por múltiples situaciones debemos de recordar que si hay algo que desgasta es el poder, el ejercicio del poder. y por una razón eh puramente de estratagema de de picardía hace que la Asamblea Legislativa que tenía ochenta y cuatro diputados los disminuya a sesenta diputados. como él solo sabe de mercadología o su ases tiene una asesora maravillosa que que maneja estos hilos de manera perfecta casi Nayib Bukele se ha vendido predominantemente en los medios por medio de las redes sociales y es lo que continúa haciendo pero el tremómetro que hay que tenerle mucho cuidado es que cuando él o uno de sus allegados pone un mensaje al principio todo el mundo estaba apoyándolo todo el mundo salía a decir que maravilloso el presidente magnífico que eran decisión etcétera pero los comentarios ahora poco a poco han ido y a favor han ido disminuyendo es más ahora ya aparecen comentarios en contra de él se podría calcular que de cada cuatro comentarios ahora son tres en contra por supuesto que esto no es científico esto es redes sociales y las redes sociales no pueden ser ni siquiera consideradas encuestas pero es un termómetro los precandidatos de su partido a a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano como ahora hay menos plazas pasaron de ochenta y cuatro a sesenta diputados han iniciado un canibalismo político aunque aún no se atacan directamente entre sí ahorita están en el proceso de ver quién es más bonito quién hace el mejor Photoshop etcétera etcétera y ahorita están en el proceso que se el próximo domingo ese partido va a elegir de los precandidatos a los candidatos para ser diputados a la Asamblea Legislativa y pero hay que considerar una cosa más del cincuenta por ciento de los ciudadanos están decepcionados y no desean ir a votar y en la última encuesta que salió este día se habla de que sólo tiene el cuarenta y cinco por ciento de de apoyo al partido nuevas ideas del presidente bastante en un país normal pero en El Salvador donde necesitan una mayoría extraordinaria tener un cuarenta y cinco por ciento es es malo para ellos la estrategia particular de los que desean ser diputados consiste fundamentalmente en tomarse una foto con el presidente y escribir en las redes sociales lo maravilloso que es para El Salvador tener un presidente como él y muchos de los diputados de partidos políticos aliados y ahora también de de las mismas nuevas ideas como que han sido vetados y han anunciado que ya no van a correr por la asamblea legislativa y sino que por alcaldía a ser alcaldes o ser parte de miembros del consejo municipal en realidad hay menos plazas y parece que quiere que la las personas que estén en esas plazas sean cada vez más afines a él no sé si esta esta estrategia para la asamblea legislativa podrá funcionar y quizás como les al principio les dije que el presidente podría creer que mantiene la popular popularidad de hace tres años quizás se sabe débil y por eso disminuyó la cantidad de diputados y está sacando un montón de diputados de partidos políticos aliados y de partidos y de su propio partido ahora en este ámbito hay que entender una cosa nuevas ideas no es un partido político no funciona como partido político sino como una secta la siguiente siguiente por favor veamos qué pasa con los consejos municipales la siguiente por medio de su asamblea legislativa y quiero recalcar el su asamblea legislativa porque no es una asamblea legislativa que que busque el beneficio de la población modificó los municipios del salvador y eso hace un mes y disminuyó la cantidad de alcaldes con sus respectivos consejos municipales y municipios y departamentos que tenían diez municipios o veinte municipios simplemente los unió y y los convirtió en cuatro no más de seis municipios los habitantes de muchos municipios preexistentes también están decepcionados por debido a esto que han desaparecido su su identidad municipal y están decepcionados tanto por la también por la administración de los consejos municipales incluso hubo ya renuncia de alcaldes por ejemplo en el municipio antes municipio de mexicanos renunció hace poco el alcalde y hay hay otra alcaldesa de soy a pango que está presa y que eh ayer o ahora la la decidió el juez que debe de permanecer presa por corrupción y así muchas muchas en los municipios el trabajo ha sido pobre debido a que los alcaldes les quitó todo toda la posibilidad de de apoyar a la gente y la concentró en una institución y centralizada por lo que no hay apoyo para los municipios también los habitantes de los municipios preexistentes sienten que han perdido su identidad sus fiestas patronales sus su a pesar de ser un país chiquito cada cada región cada municipio tiene su propia identidad y esto lo han perdidos y además pocos alcaldes de nuevas ideas han anunciado su intento de reelección han sido cambiados por diputados que se retiran de la asamblea legislativa y quieren ser alcaldes o miembros de los consejos y en este ámbito nuevas ideas también es una secta la siguiente por favor pero una pregunta Eduardo y nuevas ideas es el partido de Bukelec él cuando entra la presidencia entra por el partido Gana él venía del FMLN fue expulsado del FMLN y el partido Gana era una decisión de arena y fue el que se prestó para darle la oportunidad a Bukele para llegar a la presidencia ahora él formó su propio partido político nuevas ideas con nuevas ideas corre para diputados hace tres años y y hoy ya él va a ser candidato por nuevas ideas veamos qué pasa con la reelección presidencial la reelección constitucional la siguiente vamos a ver el contexto Naji Bukele y sus hermanos creen eh que son lo mejor que han nacido en el salvador él es un nieto de palestinos migrantes hijo de un abogado con relativo éxito financista e ideólogo del FMLN histórico durante el conflicto armado y eso lo puso al otro extremo de la élite empresarial salvadoreña su gran negocio por supuesto finalizó ante los acuerdos de paz recuérdense que el presidente Bukele ha negado que hayan existido acuerdos de paz y dijo que era un contubernio entre entre todos para dañar al país continuó con el el papá de Bukele continuó con moderado éxito si hizo dinero continuó haciendo dinero y se reinventó como un filósofo ideólogo el presidente actual en sus tiempos de adolescencia fue víctima de abusos en el colegio en la historia de todo de todo jovencito pues el bullying y todo eso y fue fue incapaz de defenderse tenía que tener amigos que lo defendieran inició sus estudios de derecho en la universidad católica José Simión Cadre Cañas de padres jesuitas pero solo duró un semestre y se retiró su padre lo toleró y le instruyó personalmente y le creó empresas como discotecas donde se sabía que se vendía drogas cada empresa que le creó su padre quebró existe un proceso particularmente como médico no soy psiquiatra pero me parece que existe un proceso de complejo de inferioridad en la familia eh se habla del hospital más grande del latinoamérica del de que Lufthansa iba a venir a poner un aeropuerto aquí en el salvador y lo lo más grande lo mejor lo lo hacen ellos y eso se refleja en en un proceso de complejo está rodeado por un grupo íntimo que estimula todo lo estimula en todo todo lo que cree este grupo poco a poco se ha ido desquebrajando por varios motivos lo principal es que han perdido la confianza del presidente y la corrupción estos han pasado a un perfil muy bajo casi han desaparecido ya no hacen entrevistas ya no se les ve en la prensa etcétera cada vez es menor el 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 grupo interno lo siguiente por favor veamos qué dice la constitución eh al respecto eh a lo que interesa como con la reelección primero son ciudadanos los salvadoreños mayores de dieciocho años recordar que los ciudadanos no son el pueblo el pueblo somos todos grandes grandes chicos niños ancianos etcétera ciudadanos solo son los mayores de dieciocho años que son los que eligen por qué por qué digo esto después lo voy después lo vamos a entender los derechos políticos eh según el artículo setenta y dos es el entre otros optar a cargos públicos cumplir cumpliendo con los requisitos que determina esta constitución y las leyes secundarias por lo tanto el optar cargos públicos no es un derecho absoluto sino que es un derecho relativo a lo que determina la constitución y las las leyes secundarias y el primer golpe que podría tener es que en el artículo setenta y cinco se establece cuando se pierde los derechos de ciudadano en el cuarto ordinal nos dicen los que suscriban actas proclamas adhesión adhesiones y adhesiones para promover o apoyar reelección o la continuación del presidente de la república o empleen medios directos encaminados a este fin si se si nos observamos eso y tratamos de hacer una lectura comprensiva yo no soy jurista no soy constituye un constituyente pero entiendo lo que estoy leyendo no no sólo habla de la reelección sino que la continuación del presidente de la república o sea personaliza la prohibición este personaliza que quienes apoyen esto van a perder sus derechos ciudadanos en el ochenta y tres el salvador es un estado soberano la soberanía reside en el pueblo por supuesto como todo país democrático moderno y pero no es una soberanía tampoco absoluta sino que se ejerce ejerce de la forma prescrita dentro de los límites de esta constitución la siguiente por favor veamos el artículo ciento cincuenta y dos nos habla de quienes no podrán ser candidatos a presidentes de la república es muy claro no sólo habla de habla por supuesto de los requisitos para ser la constitución habla de los requisitos para ser candidatos a la presidencia pero también es específica cuando nos dice quien no podrá ser candidato a presidente de la república primero en el artículo primero dice en el ordenal primero dice que el que haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial que nos está diciendo aquí que no se trata como han querido vender que tiene que renunciar seis meses antes de las elecciones sino que el que haya ejercido la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior además aquí no nos está hablando del del actual presidente nos está hablando del presidente del periodo inmediato anterior cuál es el periodo inmediato anterior el que finalizó en el año dos mil diecinueve dos mil catorce dos mil diecinueve el expresidente en este caso el profesor Sánchez Serén él no puede ser candidato ahorita presidente todavía tiene que esperar dos periodos para si quiere ser otra vez candidato a la presidencia este artículo ciento cincuenta y dos se refiere al a quien haya ejercido la presidencia al menos seis meses en el periodo inmediato anterior a este eso es lo que debemos de clarificar en el artículo ciento treinta y uno también cuáles son las obligaciones de la asamblea legislativa asumiendo que la asamblea legislativa no obedezca la la voluntad de nadie más que de ella misma en el artículo en el ordinal décimo sexto desconocer obligatoriamente al presidente de la república o al que haga sus veces cuando terminado su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo en tal caso si no hubiera persona legítimamente llamada para el ejercicio de la presidencia designará un presidente provisional por lo tanto la persona que ejerce la presidencia no puede permanecer en la presidencia una vez terminado su periodo y de lo contrario la asamblea legislativa tiene el derecho de desconocerlo y de nombrar incluso de nombrar un presidente provisional en el artículo ciento cincuenta y cuatro dice que el periodo principal será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más en este caso estamos hablando que no habla de una del cargo por supuesto que presidente va a ver permanentemente en cualquier país pero la aquí habla de la persona que haya ejercido la presidencia esta persona no puede continuar en sus funciones ni un día más una vez cumplidos los cinco años para los que fue electo en el artículo ciento sesenta y ocho son atribuciones y obligaciones de la república del presidente de la república la primera orden que tiene el presidente para cumplir es ordinar primero cumplir y hacer cumplir la constitución los tratados, las leyes y demás disposiciones legales por lo tanto el presidente es el primero y que debe de cumplir la constitución artículo doscientos treinta y cinco esto también es importante todo funcionario civil y militar antes de tomar posesión protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la república cumplir con la constitución ateniéndose a su texto o sea yo no puedo interpretar la constitución en realidad nadie más puede nadie más que la asamblea legislativa podría en algún caso interpretar la constitución e incluso reformarla porque la misma constitución establece los mecanismos por medio del cual pueden haber reformas constitucionales sin necesidad que haya un golpe de estado sin necesidad que haya que haya algún desorden simplemente la asamblea legislativa tiene un mecanismo para poder reformar la constitución el presidente tiene que atenerse a la constitución las leyes decretos órdenes o resoluciones a la constitución ateniéndose a su texto a su texto no está hablando de interpretaciones sino que lo que se escribió eso es lo que vale y prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga por cuya infracción será responsable conforme a las leyes ahora la reforma aquí dice el artículo 248 cómo se puede reformar la constitución al menos 10 diputados deben de proponer la reforma a la constitución sea la que sea esta puede ser discutida como cualquier otra ley y si se considera que es necesario hacer la la reforma la mitad más uno de los diputados la mitad más uno de los diputados puede hacer la reforma pero no es así nomás esta reforma debe de ser ratificada por la siguiente asamblea legislativa y en este caso debe de haber voto calificado qué significa esto que no es la mitad más uno sino que debe de ser la votación calificada es de tres cuartos de los diputados la constitución abre ese espacio lo que pasa es que como él podría ahorita reformar la constitución y si lograran esta nueva elección los tres cuartos de la asamblea de la asamblea legislativa estén por seguro que ahí van a venir las reformas constitucionales que a él le convengan y si si le es y si le es buena la nueva asamblea legislativa la va a ratificar pero sea la forma que sea hay una forma para para poder reformar la constitución la siguiente es que la siguiente ahí está para mí personalmente y para muchas personas en el país es claro en El Salvador no puede haber una reelección inmediata el presidente de la república tiene que dejar el cargo al terminar su periodo de cinco años y esperar dos periodos más para volver a ser candidato a la presidencia de la república ahora ¿qué nos dice la sentencia de la sala de lo constitucional? el día que toma posesión la asamblea legislativa dominada por Nayib Bukel destituyen a los magistrados de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia por magistrados obedientes a ella la decisión de la sala de lo constitucional número uno del dos mil veintiuno del tres de septiembre del dos mil veintiuno o sea ya es la sala de de Bukele revierte un fallo anterior de dos mil catorce que prohibía la reelección principal en los diez años posteriores a dejar el puesto la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el que habilita que los presidentes del país la sala de lo constitucional la actual la de la de Bukele emitió un fallo en el que habilita a los presidentes del país a la reelección inmediata y le da luz al presidente Bukele por supuesto a un posible segundo mandato pero para esto cuando uno lee la sentencia se da cuenta que hay muchas falacias argumentativas y retruécanos y jurídicamente según esta sentencia Nayib Bukele tiene vía libre para su reelección en el fallo los magistrados ordenan también al tribunal supremo electoral que si bien no es gente de de Bukele toda hay mucho miedo en en muchos funcionarios para poder revelarse entonces dice en el fallo el magistrado los magistrados ordenan al tribunal supremo electoral permitir que una persona que ejerza la presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por segunda ocasión o sea abren las puertas de reelección inmediata y lo hacen refiriéndose al artículo ciento cincuenta y dos de la constitución pero esto ya revisamos que es para el que haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior no en este periodo por lo tanto el que dejó la presidencia en el periodo inmediato anterior no puede ser candidato hasta después sino después de diez años de haber entregado la presidencia es esta sentencia fue la rúbrica del fin de la institucionalidad y de la república de El Salvador como tal en la sentencia se aduce que la soberanía es del pueblo pero ya quedamos que la soberanía la constitución dice dentro del marco de esta constitución que es entonces ellos dicen que es la soberanía del pueblo que es quien debe decidir que la reelección o no debe ser una manifestación de la que la reelección o no debe ser una manifestación de la voluntad popular y que es una obligatoriedad y responsabilidad de los representantes de cumplir de cumplir compromiso con el pueblo que es quien los elige y finalmente quienes se deben y cuya voluntad deben preservar en realidad el presidente en este caso se está encargan está encarnando en el pueblo y casi casi está diciendo yo tengo que obedecer al pueblo pero entonces vamos a ver quién es el pueblo el pueblo el pueblo es la suma de todos de todos los salvadoreños ese es el pueblo salvadoreño la suma de todos los colombianos es el pueblo de Colombia estén o no en Colombia siguen siendo pueblo colombiano pero quién elige no es el pueblo son los ciudadanos que en el caso de El Salvador son los mayores de dieciocho años además entiendo yo que no se está limitando el derecho político de nadie es más cuando él quiso aspirar a la presidencia de la república tuvo todo el derecho de hacerlo pero no olvidemos que los derechos políticos en la constitución se dice claramente que están regulados por la misma constitución esa es la forma que tenemos como salvadoreños para evitar una dictadura la siguiente por favor veamos la estrategia que en sí es estrategia electoral de Buquenes veamos las conclusiones la siguiente por favor veamos en la asamblea en la en la constitución cuáles son las funciones de la asamblea de la corte suprema de justicia es clara en su artículo ochenta y dos que lo regula de la siguiente manera la corte suprema de justicia tendrá una sala de lo constitucional a la cual corresponde conocer y resolver demanda de inconstitucionalidad de las leyes decretos y reglamentos los procesos de amparo labias corpus las controversias entre los órganos legislativos y el órgano ejecutivo a los que se refiere del artículo ciento treinta y ocho y las causas mencionadas en la atribución séptima del artículo ciento ochenta y dos de la constitución en ningún momento nos está diciendo que puede que puede decretar inconstitucionalidad en la en la constitución se decreta inconstitucionalidad en leyes decretos y reglamentos en el artículo ciento ochenta y tres de la constitución nos dice la corte suprema de justicia por medio de la sala de lo constitucional ser el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes decretos y reglamentos en su forma y contenido y de modo general obligatorio y podrá serlo a petición de cualquier ciudadano si yo creo que una ley secundaria está en contra de la constitución yo puedo ir a la corte suprema de justicia ante la sala de la constitucionalidad de lo constitucional para decir que esa ley es inconstitucional y por supuesto argumentar porque lo estoy diciendo y es la sala la que va a decidir si es o no inconstitucional pero en este caso están diciendo que la constitución es inconstitucional porque no permiten la reelección inmediata en otras palabras la corte suprema de justicia debe establecer si las leyes decretos y reglamentos están de acuerdo con la constitución de la república no responde la corte suprema de justicia por medio de la sala de lo constitucional interpretar o mutar a la constitución esto correspondería en todo caso a la asamblea legislativa por medio del proceso de reforma de la constitución que la misma constitución describe la siguiente por favor ahora dejo a ustedes otras conclusiones agradezco su atención hoy he sido bastante breve pero me gustaría y espero que la que la discusión enriquezca cada vez más esta charla muchas gracias pues Eduardo antes de pasar a las preguntas me gustaría que usted nos hiciera para los asistentes un resumen de lo que ha sido el manejo que le ha dado el señor Bukele al estado el impacto interno que realmente ha causado el tema de las detenciones y puntualizar y puntualizar un poco acerca de cuál ha sido el rol de las altas instancias judiciales del país frente a este manejo además de que que es lo que él busque exactamente con reducir la asamblea de ochenta y cuatro a sesenta miembros ya que ahí podría haber más luces para el debate para adelante ok ok vamos a ver el quizás el el único la única cosa muy buena que ha hecho el presidente Bukele ha sido precisamente el control de las pandillas que eran el problema de seguridad ciudadana más grande que que tenía El Salvador perdón y que tienen otros países centroamericanos por supuesto que nadie puede estar en contra de que esto haya ocurrido que se hayan controlado las pandillas pero el problema es que esto viene de una negociación que el mismo presidente presidente Bukele y sus allegados habían tenido con los mismos pandilleros y al parecer por alguna razón que personalmente desconozco se rompió esta tregua surge una un fin de semana de matazón de cosas terribles y que empezaron las pandillas a asesinar personas al azar solo porque estaban en un lugar en la hora equivocada pues eran asesinados y inicia el presidente haciendo este este control de las pandillas el control al parecer no ha sido totalmente como decirlo no es el total de las pandillas la que está controlada pero lo que sí es que la cantidad de asesinatos que había en El Salvador disminuyeron cosa que a mí me alegra mucho eso está bien que haya sido pero surge el otro problema los derechos humanos y la gran cantidad de presos que hay en en las cárceles incluso salió hoy creo ayer ahora el caso de un colombiano que está preso y para justificarlo le hicieron con Photoshop tatuajes estilo pandillero tatuajes de que esta persona no tiene pero ¿por qué hacen eso? porque se les empezó a pagar a los policías una cantidad de dinero por cada cantidad de presos que tuvieran que enviaran a las cárceles y pues eso va en contra de los derechos humanos nadie puede ser encarcelado sin una razón que el que el sistema judicial establezca además hay muchos inocentes a esta altura van entre tres mil y cinco mil personas que han tenido que soltar porque no han habido no han encontrado ninguna razón para qué tener los presos construyó con mano de obra gratis de de presos en SECOT que es donde tiene ahorita presos a los a los como se llaman los pandilleros y hay una cosa interesante después de la mano dura del presidente Flores y de la mano super dura del presidente Saca los pandilleros comenzaron a dejar de de tatuarse por lo menos de manera evidente la cara las manos incluso llegaron a no tatuarse en lo absoluto tanto por su protección por si se encontraba con un oponente como para que las autoridades no lo reconocieran casualmente a estas a estas alturas del juego todos están todos los presos están tatuados y resulta que el colombiano que está preso con con photoshop le hicieron los tatuajes entonces el fin nunca va a justificar los medios el fin es establecer la seguridad del país fantástico pero debe de ser un objetivo de estado no un objetivo electoral que él que es algo que él está tratando ahorita de 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 cómo se llama de agarrar para poder trabajar en eso yo creo que sí hay que tener presos a los culpables y tener en la dejar que estén en la calle los inocentes ese ha sido el problema con respecto a lo de el lo de la seguridad de nuestros cómo se llama de lo de la seguridad pública en nuestro país el otro problema es que recién entrados los los diputados de Bukele destituyeron a todos los jueces mayores de 60 años por el único pecado de tener más de 60 años y cómo se llama pues los que llegaron a sustituirlos son totalmente obedientes a lo que el presidente quiera si e incluso hay algunos que tal vez no son tan obedientes pero no se les obedece un ejemplo es el caso del exalcalde Ernesto Mason que lo tienen preso por un montón de causas y ya dijeron han dicho como tres veces la la cómo se llama los jueces han dicho que puede estar en su casa incluso por razones humanitarias está está bastante enfermo el exalcalde entonces se ha dicho que al menos por razones humanitarias debería de estar en su casa y simplemente no obedecen a los jueces simplemente el exalcalde continúa preso y continúa deteriorándose cada vez más otra pregunta no pues la otra es porque bajó los de ochenta y cuatro a sesenta que es lo que busca con eso supongo que él entiende que ha bajado la 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 popularidad de los diputados de nuevas ideas que después de tener sesenta y cuatro y ochenta y cuatro diputados o sea algo algo que no se creía que podía haber porque la fórmula para 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 la fórmula para elegir eh apoyaba mucho a los partidos pequeños a los para evitar que alguien tuviera un exceso de fuerza no dio resultado esta vez y él tuvo sesenta y cuatro de los ochenta y cuatro diputados él podía hacer lo que le diera absolutamente la gana pero ahora ha perdido bastante bastante posibilidades de repetir eso es más fácil tener digamos son sesenta diputados eh con treinta y un diputados tiene mayoría mayoría ¿cómo se llama? simple y tres cuartas partes de sesenta son como ¿cuánto? cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco cuarenta y cinco diputados con eso tendría la mayoría calificada entonces él cree que es más quizás pienso yo que han calculado que es más fácil lograr cuarenta y cinco diputados que sesenta y tres diputados bueno pero en realidad no 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 tengo claro por qué hicieron eso ya bueno muchas gracias entonces mi coronel Alarcón va a tomar la la dirección del conversatorio para que le dé la palabra a los asistentes adelante mi coronel Alarcón muchas gracias recordándole a todos muchas gracias por excelente conferencia de información que nos ha comportado Eduardo Vázquez muchas gracias vamos a pasar al campo de las preguntas recordándole dos a tres minutitos para que podamos participar absolutamente todos los que queremos participar un saludo especial para mi general Martínez Espinel y vamos entonces con la dándole la palabra a la ingeniera Rosita adelante por favor muchísimas gracias evidentemente doctor Vázquez parece que a todos los políticos de cualquier ideología que llegan a los altos cargos se vuelven adictos a ellos porque no importa lo que digan la constitución y las leyes insisten en quedarse de alguna forma eso lo estamos viendo en todos los países latinoamericanos especialmente aunque también los países en desarrollo suele suceder o sea que pienso que la humanidad está más preocupada por el por el poder y por el dinero que genera el poder y por todas las condiciones de de manejo de las poblaciones y eso ya se volvió casi que una enfermedad es materia como estudio de los psiquiatras sinceramente el por qué la gente se vuelve adicta al poder y por más aquí en Colombia en la actual constitución está prohibida la reelección inmediata de un presidente pero con toda seguridad esa que está en ese momento va a encontrar la forma de que lo consideren lo máximo para que sea reelegido inmediatamente no sé en qué forma tendría que estar redactada una constitución para que eso no pueda suceder definitivamente es una de las características de los seres humanos probablemente o por lo menos de la mayoría de de que querer manejar a los demás de querer imponer su voluntad y fuera de eso los medios de comunicación contribuyen muchísimo a eso cuando les pagan para que las campañas se hagan en forma de engaño hacia la gente así es de que creo que tienen una un gran reto a ustedes los médicos a ver cómo manejan la mente de las personas que aparentemente está enferma en la sociedad en general no hay sino gran afán de poder de dinero de darse todas las satisfacciones posibles y nunca pensar en la sociedad en el colectivo cuando todos están bien hay paz pero la forma en que lo está manejando Bukele que teóricamente es de la derecha es un extremo se está equivocando con muchas personas y el modo que lo maneja Maduro por ejemplo el extremo contrario pues definitivamente todo extremo es vicioso así es de que hay alguna forma en que le hagamos entender a la gente que el poder finalmente corrompe y que por eso todas las constituciones evitan que hayan ese tipo de reelecciones gracias primero considerar de que Bukele es izquierda no es derecha él viene del FMLN del partido que fue la guerrilla en El Salvador y la única relación que tuvo con la derecha fue con la decisión corrupta podríamos decirle de del partido político Gana y que que fue el que le permitió llegar a la a la presidencia permitiendo que fuera su candidato pero como le como les expliqué el papá del presidente fue un ideólogo y un financiista de la guerrilla salvadoreña la guerrilla marxista leninista de la del FMLN y él fue alcalde de la ciudad de Nuevo Cuscatlán del municipio de Nuevo Cuscatlán fue alcalde de la capital San Salvador por el partido FMLN que es la que es izquierda él nunca ha sido miembro de de otro partido de derecha gracias Eduardo gracias Rosita tiene la palabra mi coronel Pachón adelante por favor don Eduardo buenas noches buenas noches mi pregunta es la siguiente eh que adujo Bukele para reducir el número de municipios porque realmente pues tengo entendido que eran doscientos sesenta y pucho sesenta y cuatro sesenta y dos municipios y solamente dejó cuarenta y dos municipios hubo alguna motivación para hacer eso cuál fue la actitud de las personas que pertenecían a esos consejos de esos municipios gracias la razón que dijo es que era más fácil y era más posible desarrollar cuarenta y dos municipios que doscientos sesenta y cuatro aunque ya la ley municipal de El Salvador permitía que en casos necesarios los municipios podían crear uniones entre ellos para poder hacer desarrollo eso primer lado que qué dijeron los miembros las personas que vivían en esos municipios pues no se les preguntó simplemente un día amanecimos con que la asamblea había disminuido los municipios de San Salvador ahora la razón quizás la misma de doscientos sesenta y cuatro alcaldes ahora solamente es necesario tener cuarenta y dos alcaldes es más fácil manipular elecciones con menos con menos cargos que con más cargos supongo que esa es la verdadera razón muchas gracias gracias tiene la palabra ingeniero Alfredo Gruber Alfredo muy buena noche y un saludo al doctor Eduardo Vázquez Véquez Salgado yo tengo una serie de preguntas la primera sería qué posibilidades tiene Bukele de reelección pero en ese sentido también quisiera saber este qué futuro le ve a El Salvador con la reelección de Bukele qué va a pasar con los presos cuántos años van a estar presos los pandilleros cómo está en la economía salvadoreña yo entiendo que Bukele invirtió mucho dinero en bitcoins no le fue muy bien a pesar de que ya el bitcoins se está aumentando pues de precio y había anunciado la creación de una ciudad capital mundial del bitcoin ¿qué se sabe de todo esto? quería sus comentarios al respecto ok con respecto a a la economía de El Salvador la noticia de este día en los periódicos es que continúa la la inflación en mayo los precios de los productos aumentaron más que nada los productos de la canasta básica somos el país con menor crecimiento económico de la región ya en la deuda externa de El Salvador es el cien por ciento del producto interno bruto lo cual económicamente eso no debería ser un problema en un país capaz de producir pero El Salvador no tiene esa capacidad de producir efectivamente le fue muy mal en la aventura del bitcoin y a pesar de que ha ido recuperando valor en el bitcoin parece que lo que ha hecho es estabilizarse y no va a llegar a los valores que tenía cuando él compró por lo tanto la pérdida para el país porque en realidad sí quien quien compró bitcoin fue Bukele pero el dinero lo pusimos los salvadoreños porque salió del fisco que espero yo en un futuro para El Salvador primero si si lo que parece que va a ocurrir ocurre va a ser muy difícil las oportunidades del presidente son significativas esa es la posibilidad de que él se realiza es alta no podemos dejar de de entender cómo está funcionando la situación pero no va a tener la fuerza que le da ser ser el el que gobierna también la asamblea legislativa entonces estoy viendo que no va a poder él gobernar gobernar como él está acostumbrado simplemente dar órdenes a cualquiera y cualquiera puede lo va a obedecer si él pierde la mayoría en la asamblea legislativa veo difícil difícil su gobierno con respecto a Bitcoin City y no solo eso el bypass de los chorros que es una zona donde se que que comunica con el occidente del país y que hay mucho tráfico demasiado tráfico eh eh South City que no es más que la costa salvadoreña que que Dios nos regaló con sus bellas olas no hay una no hay un lugar específico que se llame eh South City que que más prometió el aeropuerto en el oriente en un país donde hay muy poco aterrizaje y despegue de aviones digamos uno cada hora lo cual no hace necesario otro aeropuerto por supuesto Bogotá me imagino que son cientos de aviones diarios los que llegan y salen eh todos los días y el país es tan grande que necesita más de un aeropuerto pero el Salvador tiene solo trescientos kilómetros de punta a punta y el aeropuerto Monseñor Romero está más o menos a la mitad está casi en la mitad de del país por lo tanto que de occidente solo se recorren no más de ciento cincuenta kilómetros y de oriente otros ciento cincuenta kilómetros no 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 creo que se justifique un nuevo aeropuerto ha puesto cuatro veces la primera piedra en el hospital Rosales que es el principal hospital de tercer nivel de San Salvador del Salvador pues pero había un préstamo que heredó él de los anteriores gobiernos que no sé no sabemos qué pasó con eso porque él dice que lo va a construir con su propio con el dinero del de del país con el fisco pero como les digo ha puesto cuatro veces la la primera piedra en realidad en realidad si usted va a buscar Bitcoin City Source Source City a hospitales que no tienen pacientes porque los hospitales que él dijo que iba a ser el hospital mayor y más grande de COVID de América etcétera etcétera lo ha convertido en un hospital supuestamente un hospital escuela pero no funciona son dos hospitales uno de los hospitales que está uno enfrente del otro no tiene no tiene para unidad de emergencia porque abajo es parqueo y comienza el hospital en el segundo nivel y ahí cómo van a llevar las 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 ambulancias etcétera entonces y ninguno está funcional por lo tanto de nada sirve tener los mejores hospitales del país si no si no funcionan los supuestos mejores hospitales si no funcionan en realidad han pasado ya más de cuatro años ya más de cuatro años y en realidad solamente han sido promesas han sido spot han sido maquetas maravillosos spot de televisión él presenta las él presentó una un Bitcoin City una ciudad redonda espectacular pero se le olvidó que en el departamento del norte del país en Chalantenango ya hay ciudades redondas de esa manera exactamente iguales a las que él presentó que fue donde se eh reinstaló a las personas cuyas eh cuyos 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 pueblos quedaron abajo de un lago artificial cuando se hizo en los años setenta una una represa la del Cerrón Grande de las ciudades de las ciudades en Chalantenango esas pequeñas ciudades son redondas como el como él dijo que era único en el mundo lo que lo que tampoco es cierto entonces pasados cuatro años no he hecho nada realmente tal vez lo único bueno que he hecho ha sido la controlar la la cantidad de crímenes que se dan en el país y que están otra vez apareciendo ya ya no son cero ya aparecen de vez en cuando algún cuerpo en algún lugar o algún asesinato y un hospital para mascotas que hizo con lo que se supone que empezaba a ganar con la aventura del Bitcoin un hospital muy bonito donde si hay veterinarios etcétera etcétera pero por lo demás si ustedes vienen a El Salvador a buscar todas las maravillas de las que se habla no hay nada algo más muchas gracias bien preocupante la situación creo que tiene la mano levantada mi general Héctor Martínez Spinell adelante mi general si buenas noches profesor Vázquez buenas noches para todos los oyentes indudablemente el doctor Vázquez vive en El Salvador y sabe cómo se ha desarrollado la situación durante el mandato del presidente Ukele sin embargo los aspectos importantes que más importante que la tranquilidad ciudadana después de que las maras se asesinaban con frecuencia cuantas personas antes de Ukele aparecían muertas a diario aparecían robadas aparecían violadas que podamos hacer la diferencia entre el gobierno antes de Ukele y la actuación durante el gobierno de Ukele llámese de izquierda o de derecha el presidente indudablemente dedicó todo su esfuerzo a una necesidad sentida no de una una parte del pueblo salvadoreño de acuerdo a mis conocimientos sino de la totalidad del pueblo salvadoreño que estaba siendo sacrificado por las bandas criminales díganos inicialmente doctor cuál era el índice de intranquilidad que había antes de Ukele y cuando llegó Ukele a cumplir con un propósito y a él seguramente lo eligieron con el propósito de que pacificara la agresividad criminal de las bandas criminales que hoy tienen la cárcel eso es un aspecto cuál es el trato usted lo conoce muy bien pero es que no es de menos dar un trato dentro del respeto a los derechos del ser humano que las bandas de criminales nunca respetaron ni nunca se le cobraron cuando eran los que dominaban y mandaban en el pueblo salvadoreño si no estoy mal díganos profesor cuál es su pensamiento que usted está viviendo allá diferencial entre el periodo anterior al gobierno de Ukele y hoy cuando ya está cumpliendo su mandato y con aspiraciones y seguro que si hubiese otra persona sea de la corriente de él o no de la corriente de él tendrá la oportunidad de lanzarse como candidato dentro de la democracia salvadoreña para ganar democráticamente la presidencia de la república díganos si están dadas condiciones o de pronto yo desde Colombia observo veo las noticias y analizo desde un punto de vista justo y comparativo con relación a la situación que ustedes están viviendo cuál es el futuro de El Salvador con Bukele y sin Bukele con otro de la corriente opuesta o de la misma corriente de Bukele existe en el país actualmente alguno gracias profesor por su respuesta y estaré atento a escucharla muchas gracias general y debo de empezar diciendo una cosa aunque no lo dijo Maquiavelo el fin por bueno que sea no justifica los medios nadie se opone a que se haya logrado pacificar el país en ese sentido pero antes se le tenía miedo a las pandillas y hoy se le tiene miedo a los policías y a los soldados porque un muchacho va caminando y porque tengo un tatuaje decorativo yo no entiendo eso de los tatuajes pero hay muchachos a los que le gusta ponerse un tatuaje una estrella el nombre de su mamá etcétera los agarran le dan una golpiza en la calle y se los llevan presos y nadie podía hacer nada por ellos absolutamente nadie entonces para mí el fin por bueno que sea no justifica los medios además es obligación de todo gobierno la seguridad nacional y la ciudad y la seguridad ciudadana eso en todo el mundo que tiene de especial que lo hayan hecho excepto que lo hicieron por la fuerza los gobiernos anteriores también se esforzaron por resolver el problema pero venían los derechos humanos las procuradoras las procuradoras de derechos humanos venían el mismo sistema judicial que defendían los derechos de las personas y venía la primero venía la la esguerría y después aparecieron otros opositores a que se a que se hiciera uso de la fuerza como a él nadie lo puede corregir él sí pudo hacerlo hacerlo de esa manera pero aún así es obligación de todo gobierno la seguridad nacional y la ciudadana entonces no veo yo nada en especial que él haya cumplido con su deber pero la constitución le dice que tiene solo cinco años para hacer eso esa es esa es la dificultad que yo veo que él abusa si lo hizo bien un aplauso y podría su partido poner otro candidato y si fue bueno el trabajo y si la gente está contenta va a votar por él ARENA lo lo logró durante cuatro periodos residenciales la gente estaba contenta la gente votó por cuatro presidentes de ARENA después votó por dos presidentes del del FMLM esa decisión del de quien hace el sufragio pero todos los presidentes que hubieron antes de derecha o de izquierda sabían que no tenían más que cinco años para lograr esos objetivos como le digo ahora el miedo no es a los pandilleros el miedo no es a los a los delincuentes el miedo es a las autoridades oficiales y eso creo yo que es tan malo una cosa como la otra ahora cuál es el futuro que yo veo en El Salvador primero vamos a tener que normalizarlo para después normativizarlo tenemos que convertir esto en un estado otra vez normal donde la ley impere donde la constitución sea obedecida por todos porque cuando se dice que todo hace ¿cuántos años? en 1776 cuando aparece en los Estados Unidos lo que se dice es que todos somos iguales ante la ley y eso es lo que debemos de recuperar el imperio del derecho para después empezar a revisar leyes empezar a corregir errores de acuerdo veníamos así creando un estado de derecho con muchas muchas imperfecciones pero eso es mejor un estado de derecho mejor que cualquier tiranía que cualquier dictadura eso eso es lo así es como yo lo veo gracias general muchas gracias Eduardo muchas gracias mi general tenemos una participación en el Facebook en donde hay un saludo y agradecimiento y felicitación para el doctor de parte de mi capitán Peña mi general Vázquez Henry Ramírez Álvaro Pirilla y Edi Ospina y mi capitán Úsuga de la decanatura de derecho de Medellín vamos a leer la lectura de unos aportes que nos han llegado allí Álvaro Pirilla dice lo siguiente ¿cómo pretender cambiar un país que ya estuvo en conflicto durante muchos años y pensar que se vuelva una maravilla en un mandato de un presidente el hecho de ser izquierda o derecha no impide que no haya que no haga cumplir la ley y el orden adelante por favor doctor o sea en realidad no hemos hablado aquí de mucho de ideologías quien haga bien las cosas es el que le corresponde siempre y cuando cumpla las reglas del juego ese es el problema si él si la gente está de acuerdo con lo que el presidente Bukele ha hecho está bien sea la ideología que sea pero si la gente está contenta perfecto pero él sabía que sólo tenía cinco años no diez cualquier candidato de su partido podría aprovechar todas las bendiciones que puede haber dejado el gobierno anterior para para lograr la la elección pero es difícil vivir en nuestros países con un presidente perpetuo lo estamos viendo en Venezuela nos podemos reflejar en más de un país donde las cosas ni las arreglan se componen ellos y como nadie puede quitarlos de donde están las cosas siguen eso eso es lo que lo que a mí me parece grave si el haber el haber controlado a las pandillas y que quede claro hay un montón un montón de pruebas de las treguas no treguas de las negociaciones que hubo entre este gobierno y las pandillas y que por alguna razón que yo desconozco se rompió tampoco es muy muy legal lo que se ha hecho y cuando hay cuando ya se han soltado aproximadamente ya han sido liberados entre tres mil y cinco mil inocentes que habían tenido en las cárceles donde muchos de estos han fallecido por golpizas por que no les permiten sus controles médicos etcétera etcétera me parece que algo malo está entró entre todo lo bueno parece que hay algo muy malo y recuérdense de que los prisioneros los delincuentes prisioneros no pierden absolutamente todos sus derechos pierden sus derechos ciudadanos y sus derechos políticos pero los derechos humanos como la vida como la salud eso no lo pierde ningún preso ni lo no lo pierde absolutamente nadie y eso eso es lo que estamos luchando está bien que estén presos los culpables pero no está bien que se que se capture sin ninguna razón perdón a a a cualquier persona solo para que vaya pasando por la calle no está bien ver videos de un soldado golpeando a un niño niño de once doce años en una escuela aunque el niño le haya salido rebelde aunque el niño le haya dado alguna respuesta no es no es la forma en que una autoridad puede tratar a una persona podemos decirte que eso solamente son casos aislados pero los casos aislados sumar al sumar casos aislados todo se convierte en una en una forma de hacer las cosas gracias gracias mi doctor Vázquez Henry Ramírez pregunta por su parte buenas noches para todos especial agradecimiento al señor Vázquez Becker por su excelente contextualización de la situación política en El Salvador amén de la actual coyuntura donde usted evidencia claramente que desde el punto de vista constitucional la reelección del presidente Bukele sería ilegal y es usted partidario de restablecer la reelección inmediata en El Salvador primero no soy partidario de una reelección inmediata el por qué porque nuestra historia nos ha nos ha dejado muchas muestras de que las tiranías y las dictadoras no son no son lo mejor aunque hagan algunas cosas buenas también las los gobiernos democráticos hacen algunas cosas malas no no soy partidario de una reelección inmediata ni ahora ni nunca y como cuál fue la otra parte de la pregunta perdón la otra parte es usted partidario de establecer la reelección inmediata en El Salvador y es usted partidario él dice desde el punto de vista la reelección del presidente Bukele sería ilegal por supuesto por supuesto la constitución es para cada país la constitución es la que marca las reglas del juego la que nos permite la convivencia adecuada entre todas las partes de la sociedad todas las sociedades tienen diversos tipos de intereses buenos o malos pero cuando hay intereses hay contraposición de intereses me voy a meter ahorita en camisa de encebara pero ahorita está la la política de los LGTBI bien esos intereses que no no voy a juzgar si son buenos o malos se contraponen con los intereses de los heterosexuales los intereses de las mujeres muchas de las feministas extremistas se contraponen con los derechos de de los hombres y de otras de mujeres que no son tan extremistas y así por todo tiene que tienen que haber contra contra intereses y intereses encontrados y el único lugar donde las los intereses pueden lograr ciertos acuerdos es en una democracia y la mejor manera de de lograr respetar la democracia es evitando en nuestros países la reelección inmediata hay países donde por su cultura pueden puede haber reelección inmediata en los países donde es el primer ministro o canciller pero esa es su forma de gobierno siempre respetan la constitución y pueden estar muchos años en la como jefe de estado en los estados unidos también son claros no más de dos el ejemplo el presidente Biden ha decidido correr por la reelección de su de la presidencia en los estados unidos pero si quisiera él si él ganara la presidencia y quisiera dentro de cuatro años ser nuevamente candidato no se lo permitirían por muy presidente de los estados unidos que sea debemos respetar nuestras constituciones y si no nos gusta también existen formas para para reformarla en el salvador es una forma hay existen formas para reformar constituciones por supuesto que no deben de ser formas fáciles porque si no a mí me interesa que en la constitución diga que 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 los árboles de mi jardín den dinero en vez de hojas y voy a ir a a querer hacer la la reforma las reformas de las constituciones deben de ser muy bien pensadas muy bien analizadas y deben de estar en función del bien común de lo bueno para los para las personas gracias gracias mi doctor mi capitano de la decanatura de derechos de medellín nos ha hecho un aporte que dice lo siguiente en colombia está prohibida la reelección no solo inmediata sino total por su parte elío espina dice que está súper agradecido con esta valiosa oportunidad de crecimiento de su cultura general desde el municipio de bello súper tema enriquecedor salvador un tema apasionante y para analizar con lupa hay mucho escondido en esa trama buquelista bueno vamos a darle la palabra entonces a mi mayor Mendoza adelante por favor muchas gracias coronel yo tengo las siguientes inquietudes de las siguientes interrogantes que semejanzas o diferencias ve de Bukele con Petro Maduro y Ortega qué índice de ciudadanos han salido y quieren abandonar El Salvador cuál es la verdadera condición de seguridad de la nación qué vendrá para El Salvador después de Bukele qué alternativas positivas hay qué pasará con los marras gracias son varias preguntas voy a responder las que me acuerde y por favor me recuerdan lo demás que qué va a pasar con las marras pues deben de ser juzgadas de la forma que que dictan las leyes y los culpables deben de 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 ser encarcelados y los que son inocentes deben de estar en la calle hay algo importante en la constitución de El Salvador es que no solamente no hay pena de muerte sino que tampoco hay pena perpetua cosa que no se está obedeciendo porque están dando a personas de treinta años les están dando ciento veinte años de de cárcel lo que no debería de poderse hacer segundo tenerlos a pan y agua como dicen o estarles cobrando porque ahora tienen que pagar aproximadamente en un país pobre esta gente tiene que pagar aproximadamente doscientos dólares mensuales para que les den de comer que son tortillas con frijoles por supuesto y tienen que comprar sus uniformes y entonces que qué va a pasar deben de ser castigados quienes deben de ser castigados siempre respetando la constitución respetando las leyes y los derechos humanos y con respecto a hay que hay que acotar algo también Bukele no es el único candidato a la presidencia ahorita hay dos más dos personas respetables uno es un ex militar un ex capitán graduado de pues Paul que renunció al ejército salvadoreño a la fuerza armada salvadoreña por razones políticas que es una persona muy respetable y el otro es un empresario que tiene empresas en Estados Unidos México y aquí en El Salvador que le da trabajo a muchas personas en en esos países él prioriza salvadoreños centroamericanos y latinoamericanos para dar trabajo que que más de las preguntas faltan perdón y la condición de seguridad de El Salvador la condición de seguridad de El Salvador pues sigue siendo bastante difícil porque a pesar de que están las pandillas en la cárcel primero siempre hay delincuencia común y segundo es como se llama también se le tiene miedo a las autoridades porque usted no por lo que estoy haciendo ahorita por lo que les estoy diciendo a ustedes ahorita no no sería extraño que que buscaran como como meterme preso pues aunque yo estoy expresando libremente mis pensamientos y mis ideas en una dictadura eso puede ser pecado pues entonces la seguridad es relativa en el sentido de que no no necesariamente tiene que ser pandilleros o mafiosos o o o matones los que nos están afectando sino que las mismas instituciones pueden eh pueden debilitar nuestra seguridad para poder trabajar todos los días desarrollarnos y velar por nuestras familias ¿Qué otra pregunta había? Sí el índice de ciudadanos del Salvador que han salido del país o o que pretenden salir el número no se lo puedo yo dar exactamente lo que sí sé es que la mayoría de jóvenes salvadoreños lo que quieren estudiar es inglés y los Estados Unidos reportan que cada vez son más los salvadoreños que que son capturados en la frontera México o Estados Unidos aún según según eso ha aumentado la la migración no necesariamente por el presidente Bukele pues tampoco tampoco podemos estar exagerando en algunas cosas en El Salvador siempre ha sido alta la la migración pero ha aumentado la otra perdón la otra es ¿Qué diferencias y semejanzas se encuentra entre Bukele y Petro Maduro y Ortega es interesante Petro Maduro y Ortega si tienen ideología no estoy de acuerdo con ellos porque no estoy de acuerdo con ninguna dictadura en absoluto pero ellos si tienen una brújula por decirlo así un norte que yo no comparta esa brújula esa es otra cosa y ese es un derecho pero en el sentido ideológico Maduro Petro y y y Ortega si tienen una ideología que no podemos ver aquí en El Salvador lo según porque aquí es un populismo puro o sea el populismo no tiene ideología lo que tiene es es simplemente mantener el poder ahora con respecto a las acciones para mantener el poder no veo diferencias lo todos son abusivos todos si respetan las leyes todos si respetan la constitución y y yo soy lo mejor que que ha nacido en mi tierra en esta tierra y y me tienen que aguantar y eso no puede ser tampoco sí y la última eh cuál es la la o cómo lo ve usted la situación de que Bukele los delincuentes los mete en la cárcel Petro los saca de la cárcel para formar su ejército su ejército de cien mil bandidos por supuesto que tener delincuentes en la cárcel y controlar esa situación es buena es buena eh eh si yo me pusiera a criticar eso creo que estaría pasando a a ser una persona como como podemos decir eh no sensata es bueno que estén en la cárcel los delincuentes pero como les digo el problema es cómo se están haciendo las cosas que yo no estoy de acuerdo con los abusos no estoy de acuerdo también con las faltas de los derechos humanos y cómo era eh amplíeme la pregunta perdón eh cómo cómo ve usted que mientras que allá en Salvador cogen a los delincuentes y meten en la cárcel acá Petro los está soltando de las cárceles para formar un ejército de cien mil delincuentes pues eso eso para su mano eso es terrible eso es terrible y son hay que hay que ver eso con mucho cuidado y controlar esa situación con mucho cuidado porque el delincuente eh no tiene ni siquiera para no apoya ni siquiera política se apoya él solo y es capaz de hacer cualquier cosa mala y sin que nadie le diga nada si Petro está haciendo eso perdón está faltando a su propia a su propia patria ahora bien en el Salvador se habla y esto yo no tengo pruebas simplemente esto es rumor son rumores que si si como se llama si perdiera las elecciones del presidente o perdiera el poder que tiene ahorita el presidente podría ser lo mismo hay más de cien mil personas ahorita en las cárceles de El Salvador podría ser lo mismo pero como les digo esos son rumores si no quiero yo pecar en ese en ese sentido pero es lo que se oye en la calle gracias bueno muchas gracias doctor capitán no suga qué pena con usted ahí ya lo tenemos en línea bien pueda abrirse el micrófono gracias mi coronel con los buenas noches gracias gracias para todos en la en este momento y por la invitación preguntas dos cositas muy puntuales uno es válido el relato de los derechos humanos pero también es válido decir que este relato ha sido creado por medio de una comunidad internacional que la verdad no la vi muy activa al momento que estaba sufriendo El Salvador el tema de las maras ni siquiera solo El Salvador inclusive exportando ese fenómeno criminal hasta la ciudad de Los Ángeles donde muy bien recuerdo haber visto el fenómeno entonces este relato esta creación y esta exclusividad que tomaron para sí el relato de los derechos humanos durante tanto tiempo en algunos espectros filosóficos ideológicos creo que se está replanteando en cabeza del presidente Bukele y evidentemente puede haber otra otra vertiente u otro relato sobre el tema de derechos humanos en el entendido que se piensa que el primer derecho humano pues debe ser la vida y también tiene que estar con el tema de la seguridad ciudadana de la tranquilidad y que no solamente es percepción y la pregunta en específico sería qué tanto hacían los derechos humanos o los organismos internacionales de derechos humanos por el país de Salvador en el momento en que estaban acosados por la delincuencia y en últimas cuál es la definición entonces porque también puede ser bastante subjetiva de por qué en este momento es una dictadura si es que no hay televisión de poderes veo que usted habló sobre el tema de grandes fallos o meter a la cárcel o grandes sentencias en contra de algunos de esos delincuentes es que todos los jueces son buquelistas es que la rama judicial completamente se volvió buquelista aparte del del legislativo esto es ni siquiera está la rama judicial para equilibrar un poco el el tema que se menciona como dictadura muchas gracias pues tampoco la corte suprema de justicia por medio de su sala de lo constitucional ayuda son buquelistas existen jueces independientes pero no les hacen caso a sus sentencias si al presidente o a sus allegados no les gusta lo que dijeron simplemente no les hacen caso ahora voy a voy a ir a los derechos humanos por supuesto que es bien difícil trabajar con los derechos humanos porque también hay derechos humanos de las víctimas también hay derechos humanos las como se llama es una falta de los derechos humanos la intranquilidad que estos grupos delincuenciales hacen contra la población esa intranquilidad es un derecho esa tranquilidad que merecemos es un derecho estoy de acuerdo pero eso no justifica que el estado como tal cometa abusos capturar a una persona de acuerdo si hay una razón por qué capturarla perfecto no hay ningún problema se levanta el juez y el juez decide si va a estar preso o no perdón eso es lo que entendemos como como sistema judicial eso es lo que entendemos como 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 el sistema que debería de ser pero como les repito hay miedo hay miedo ahora ya no a los pandilleros sino que a las autoridades y eso no debe de ser uno debe de tener confianza con sus autoridades repito es difícil trabajar con los derechos humanos y también es difícil muchas cosas que tienen que hacer los presidentes las tomas de decisiones etc finalmente veamos la cosa de este punto de vista asumamos que controló la delincuencia que no faltó a los derechos humanos que no hay inocentes en las cárceles que logró la tranquilidad de la población supongamos que así haya sido y no ese es el trabajo por el que él que él solicitó cuando fue a elecciones pues o no fuese el trabajo que él solicitó por supuesto que sí y él sabía que tenía cinco años para cumplirlo bien cumplió parte está bien y repito aunque yo no soy bukelista y eso es evidente si la gente quiere votar por un candidato diferente a Bukele de su mismo partido como ya ocurrió con otros partidos políticos el pueblo tiene derecho a elegir lo que cree que le convenga más Bukele ha hecho un buen supongamos que ha hecho un trabajo muy bueno finísimo correcto con el control de las pandillas de acuerdo tiene un punto a su favor y un punto a favor de su partido y él siendo el presidente de la república tiene puede de pronto me perdí un pedacito de la exposición podría decir están deteniendo candidatos opositores están metiendo a la casa el candidato opositores como el lado ahorita no no hay detenciones de candidatos opositores tiene mucho cuidado y no caer en eso porque eso sí sería sería mucho más difícil para cualquier gobierno porque en Nicaragua ya tuvieron dieciocho exacto en Nicaragua y también en Venezuela pero cómo cómo explicarle eso todavía no ha ocurrido en el país y espero que no ocurra y espero que no ocurra pero el problema no es tanto con los candidatos opositores espero que no ocurra porque son seres humanos y son personas que tienen derecho como derecho político el poder aspirar a un cargo público pero detienen personas inocentes como le explico hasta ahorita han soltado entre tres mil y cinco mil o a cinco mil personas de las que capturaron que han capturado durante el estado de excepción porque han logrado demostrar que no tienen nada que hacer conozco personalmente a gente que ha estado presa y que las han ido a sacar de sus lugares de trabajo un pandillero no tenía lugar de trabajo el pandillero extorsionaba asesinaba robaba todo lo que usted lo que usted ha descrito pero han ido a sacar gente que está trabajando en ese lugar ahora bien si esta persona ha cometido un delito tiene que haber un sistema judicial que permita castigarlo pero siempre cumpliendo los derechos humanos los derechos humanos dificultan el trabajo de muchas personas pero no es porque quieren dificultarlo es porque si los si los pandilleros actúan como bestias el estado no puede actuar como bestias si el estado asesina y golpea y lastima el estado no puede golpear asesinar o hacer todas esas barbaridades pero si si tienen la potestad de castigar los delitos eso es lo que ocurre gracias doctor Eduardo sigamos aquí con las manitas levantadas tiene la palabra tiene la palabra Jaime con goles y se avista por favor mi coronel Carvajal Jaime adelante buenas noches a todos excelente exposición y la verdad que hay algo que veo que no se está manejando por parte de la academia salvadoreña no han pensado que es lo que va a pasar no estando Bukele digo experiencia de vida se dice que se fue el presidente muerto el rey iba a la pepa se fue el presidente Bukele que es el que ajustaba el que apretaba el que mantenía las malas controladas o no controladas negociadas o no negociadas viene un presidente dice bueno abro las puertas de las cárceles lo puede hacer perfectamente está dentro de todas sus potestades los jueces permisivos no permisivos dirán si no no sé no estaba estaba en otra cosa estaba atendiendo yo qué sé una llamada telefónica y firme sin leer la libertad eso por un lado en lo económico si es preocupante porque conociendo el salvador venía de una crisis económica bastante seria pero la iba sobrellevando se estabilizó no se estabilizó no lo sé no lo sé no lo puedo evaluar el tema es lo siguiente ¿cómo piensan los salvadoreños seguir para adelante sin Bukele? le voy a explicar el porqué Colombia hoy día y discúlpenme los colombianos por lo general no hablo de Colombia pero quiero poner una referencia exacta abrieron las cárceles salgan no hay problema no sé si usted habrá visto la cantidad de gente que ha muerto en Colombia en estos últimos tiempos que no son por problemas políticos ni por problemas de este ni por problemas de aquello las fuerzas armadas siguen combatiendo al ELP o siguen combatiendo a los disidentes o siguen combatiendo a los otros y perdiendo vida día a día todo eso se refleja en un presidente que se puede decir que es liberal pero liberal se convierte en libertino el tema es cómo va a seguir el salvador sin Bukele porque los jueces me parece que con más de 60 años o con muchos años en el cargo se vuelve un cargo como un poco ya de ah bueno no me preocupo ya lo tengo asegurado y no es así no es así los cargos en los estados como usted bien dijo tienen que estar delineados o delimitados por la constitución y por la reforma o la reglamentación del estado no sé bien cómo es que se le llama en El Salvador el disminuir yo supuestamente mire que yo miré el discurso de Bukele lo miré completamente lo miré en directo dijo que la disminución de las alcaldías era para ahorrar dinero no sé si se ahorra no sé si no se ahorra desconozco pero yo sé que tiene mucho gasto como lo tiene Colombia por el hecho de que son países que sufren sismos y cada tanto se les derrumba un edificio se les cae esto y tienen que empezar de nuevo de cero así como las rutas y todo eso yo en mi país puedo dar gracias a Dios que no lo sufro porque acá no tenemos movimientos telúricos mi pregunta es sacando los derechos humanos porque sin violar los derechos humanos que no es una violación sino que es una defensa del país y es una defensa del estado y es una defensa de la persona y es una defensa de la ciudadanía ¿cómo piensa seguir el salvador sin Bukele? ¿qué es lo que la academia tiene previsto o qué es lo que la academia vislumbra? porque ustedes son académicos y tienen que tener un estado de situación a futuro esa sería mi pregunta y disculpe por mi extensión no me encanta su pregunta en 1776 los Estados Unidos se rebelan contra el rey Jorge en 1789 los franceses se rebelan contra la monarquía absoluta si creyéramos que el salvador no puede continuar sin Bukele ¿por qué no lo convertimos en rey? o en Argentina solamente puede ser una o dos personas las capacitadas para resolver los problemas de Argentina creo que es un país tan grande tan rico tan maravilloso y deben de haber muchas personas que puedan tener ideas adecuadas para mejorar todavía Argentina y no solamente una persona puede ser discúlpeme de repente yo me expresé mal no es el hecho de que sea una persona que sea Bukele expresíficamente sino digo cualquier persona que sea se saca Bukele porque es lógico que tiene que salir Bukele pero ¿qué es lo que puede prever la academia si no está Bukele? ¿quién puede ser el continuista? no digo el almirante que sería podría ser del mismo partido no sé si es del mismo partido el almirante digo de otro partido ¿cómo vislumbra el futuro del Salvador? a eso me refería discúlpeme de repente me expresé mal ok depende de las propuestas que pueda tener esa persona que quiera asumir el cargo de presidente de la república por elección popular eso primero segundo caemos en el mismo problema que tenemos debemos de respetar las leyes debemos de respetar el sistema judicial los jueces que tengan sesenta años no necesariamente tienen que ser malos pueden haber jueces de cuarenta cincuenta años que no son los idóneos entonces deben de ser juzgados por sus pares y deben de seguir sus o sea si puede ser destituido que sea destituido por por lo que hace no por la edad la edad no puede ser un problema en este sentido lo segundo es que en El Salvador habemos muchas personas que estamos dispuestas a trabajar por El Salvador no tiene por qué seguir siendo lo mismo que podría pasar por supuesto que llegara un nuevo presidente no va a abrir las cárceles no va a deshacerlo lo ya hecho no puede ser así pero si puede revisarlo pero si puede establecer y llamar al sistema judicial que empiece a hacer su trabajo y que lo haga bien y que los que son culpables cumplan con sus sentencias y los que son inocentes pues no tienen porque están en las cárceles discúlpeme que lo interrumpa poder puede abrir las cárceles y le voy a dar un ejemplo literal en mi país después del régimen de facto en automático el primer presidente democráticamente electo fue Julio María Sanguinetti en automático lo primer la primera ley que dicta es amnistía total es estricta a quienes a quienes habían asesinado soldados a quienes habían asesinado policía a quienes habían asesinado automáticamente abrió todas las cárceles poder se puede por eso mi pregunta que es lo que se prevé en ese tiempo y no digo que la edad sea un tema por el juez sino que digo el tiempo en el cargo del juez que es diferente o sea un juez que tiene 20 años en el cargo discúlpeme no es entiendo que es un máster pero ya deja de ser entra en un automatismo por decir así por eso los cargos tienen que ser siempre un poco limitados en el tiempo 10 años en el cargo me parece perfecto nosotros tenemos los fiscales que están 10 años el fiscal general puede estar 10 años en el cargo más de 10 años no puede estar automáticamente relevado y la fiscalía general funciona y las razones de por qué Uruguay es así debe de venir de su historia igual ocurre en El Salvador hay países donde los jueces por ejemplo son perpetuos no tienen no salen pero cada país tiene sus reglas cada país tiene sus reglas el problema está en que ahorita tenemos que como decimos aquí genetear el el macho pues o sea montado en el caballo tenemos que tratar de hacer las cosas mejor que la anterior abrir cárceles no me parece una actitud inteligente ni para delincuentes políticos ni para delincuentes si es que vale la palabra normal aquí o sea no 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 se trata de abrir cárceles por lo menos desde el punto de vista de la oposición pero si se trata de desarrollar las leyes que el sistema judicial funcione no solamente puedo tener preso a una persona porque me da la gana porque me cae mal o porque es mi opositor y si en el salvador se habla de 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 presos políticos como el caso del exalcalde para bien o para mal él él hizo algunas cosas pero cuando los jueces dicen debe de ir a su casa tiene arresto domiciliario etcétera etcétera debería el sistema si es pues y deberían de de respetar lo que dice lo que dice lo que dice un juez no se está diciendo no se continúe con el proceso se está diciendo por razones humanitarias ustedes deben de tener a esta persona en su casa con vigilancia etcétera y cuando usted habló de los municipios cuando oí el discurso él dice que es para ahorrar dinero pero el hecho de haber disminuido los municipios no disminuyó ni el territorio ni disminuyó la población las necesidades siguen siendo las mismas la necesidad de dinero para eso sigue siendo el mismo o sea Uruguay con no sé cuántos departamentos tendrá quitémosle dos sigue siendo la misma población y sigue siendo el mismo territorio entonces eso a mí me parece fuera de de una excusa más que más que una verdadera razón que qué podría pasar con El Salvador sin Bukele o sin el presidente actual dejémoslo así sin el presidente actual lo que pasa en Uruguay cuando hay cambio de presidente ustedes tienen un presidente que para lo que yo conozco es un magnífico presidente ustedes conocerán sus falencias porque ustedes viven allá ustedes sabrán ustedes sabrán ustedes no sólo ven lo bonito y a mí me enseñan sólo lo bonito ustedes tendrán su conocen todo eso pero creo que dentro de toda la gama de presidentes de Latinoamérica no es el peor no es el peor el el cómo se llama pero qué va a pasar él va a salir de la presidencia y por muy bueno que haya sido él tiene que salir de la presidencia y Uruguay va a seguir siendo Uruguay y Uruguay va a seguir caminando hacia el progreso igual aunque al salir de la presidencia le vamos a te podemos darle las gracias por lo bueno que ha hecho si va a deber algo pues va a ser el sistema judicial quien va a responder por eso y pues a seguir adelante y caminando hacia el progreso eso es lo que nos pasa en todos los países ahora sacar presos de la cárcel solo por sacarlos tampoco hay que hay que seguirles un proceso y los que demuestren su inocencia sí hay que sacarlos y los que se encuentran con culpabilidades tienen que ser castigados pero no tiene que ser una apertura de la cárcel así nomás peligroso le explico en Uruguay el presidente puede estar solamente cinco años no puede ser reelecto no puede ser reelecto pero sí puede postularse después nuevamente a diferencia de Estados Unidos que después que fue presidente nunca más puede ser postularse en Uruguay sí puede postularse ojo solamente cinco años deja pasar un periodo y al otro periodo se puede volver a postular que es lo que pasó con el doctor Julio María Sanguinetti y fue lo que pasó con el doctor Tabaré Vázquez lo que lo que pasa en El Salvador es muy parecido son cinco años ni un día más cinco años y tiene que esperar dos periodos más o sea diez años y puede volver a postularse puede volver a postularse acá pueden esperar cinco años que es un periodo entre medio nada más y después pueden postular sí no pero de una manera o de otra pero el sistema es parecido es parecido y puede y y si la vida se lo permite puede postularse las veces que sea siempre y cuando cumple con la Constitución exactamente y si es electo todas las veces que él se postule pues bienvenido gracias Eduardo gracias Jaime el tiempo se nos agotó y tenemos la última intervención por parte de mi colonel Carvajal adelante por favor gracias señor Juan Alarcón buenas noches para la sala doctor Vázquez el ejército del Salvador que luchó contra las guerrillas salvadoreñas ese ejército hoy en día constituye la reserva le pregunto ¿hay alguna posición política de las reservas o permanecen neutrales gracias? la reserva se mantiene neutral se mantiene disciplinada no hay con actos de rebeliones ni nada por el estilo lo único que las fuerzas armadas pues ahorita han caído en la trampa de ciertos intereses de ciertas de ciertas personas pero sí yo creo que las fuerzas armadas al retornar a su doctrina en la cual hay muchos de están fundamentadas en los derechos humanos también la fuerza armada del Salvador va a volver a ser respetada totalmente y la reserva como le digo prefiere no no generar problemas muchas gracias doctor gracias Micronel Carvajal lamentablemente el tiempo nos acosa sobre todo cuando hay estas conferencias tan sobresalientes hay muchos saludos de felicitación y agradecimiento y en aras de de que usted también tiene que descansar doctor vamos a darle la palabra a nuestro presidente de la de la fundación mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido para la parte pertinente a las conclusiones el saludo despedida y la bendición por el día de hoy muchas gracias mi doctor Eduardo Vázquez bueno muchísimas gracias mi coronel y muchísimas gracias a Eduardo Vázquez Becker Salgado que siempre nos trae aquí puntos interesantes de lo que está viviendo hermana república de Salvador y nos pone a reflexionar que es lo más importante nos permite debatir en forma civilizada intercambiar los puntos de vista y sobre todo conocer la opinión de una persona que esté en el sitio como muy bien lo explicó Eduardo una cosa es lo que le llega a uno por los medios de comunicación o las versiones que se reciben de los analistas en diferentes cadenas de mensajes o las redes sociales o los medios y otra cosa es lo que obviamente se está viviendo in situ hemos hecho un recorrido muy interesante por la propuesta de reelección del señor Bukele que era precisamente el tema de lo que está pasando y al recorrer todo eso quisiéramos puntualizar en algunos aspectos que nos llaman la atención que coinciden mucho con lo que pretende nuestra fundación siempre de transmitir como educación formativa de estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estrategas a todas las personas que nos escuchan y participan en estas actividades académicas se volvió desde que apareció la televisión en los en el espacio de interacción social muy común que los candidatos ya no acudan a lo programático a lo esencial a la construcción de visión de partido político de sociedad de cultura política sino que acudan es a buscar cuáles son los elementos las herramientas que más se pueden manejar para impactar favorablemente la imagen del candidato dentro del conglomerado no la capacidad del candidato para gobernar o para desarrollar un proyecto sino la imagen personal de él si es agradable o no es agradable y aquí nos pasó en Colombia cuando muchas mujeres dijeron que votaron por el señor Pastrana porque tenía mejor presencia que el señor Cerca realmente ni el uno ni el otro merecían haber estado en esa competencia pero es lo que nos pasó y así se ha repetido muchas veces ¿en qué en qué se refleja eso? en que se quiere o se llega a esa que esos candidatos están convencidos que gobernar es hacer populismo y estar siempre bien o sea que toda la institucionalidad todo el entorno está al servicio de ellos de su imagen personal y entre más los medios de comunicación le midan con ratings entonces más se sienten dueños del poder y creen que lo que hay que seguirlos es a ellos y no a la constitución a las leyes y a la normatividad entonces se vuelven populistas y saben que el populismo les da posibilidades como esta de reelección en segunda medida pues eso ya es un tema histórico desde la época de los faraones y los emperadores es que el poder obnubila el poder enferma el poder hace que las personas crean que no hay nadie más sobre el planeta en condiciones de hacer lo que ellos hacen y y se van convenciendo de eso entonces al señor Bukele le pasó eso un tipo muy joven una persona sin una experiencia en la vida ya ha sido alcalde como lo sabemos pero no tiene una experiencia de vida y entonces ha exteriorizado esas actitudes ha hecho cosas muy buenas claro combatir la delincuencia en eso estamos de acuerdo todos y la mayoría de quienes estamos en esta sala hemos pertenecido a organismos de seguridad organismos de defensa nacional pero claro que todo tiene su límite ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre y al llegar y al llegar a ocurrir eso o todo esto que hemos analizado llegamos a la segunda parte de la reflexión con la que quiero cerrar la intervención y agradecimiento a Eduardo y es que las personas se están superponiendo a los partidos y se están superponiendo porque los partidos no tienen programa porque no tienen estructura no tienen disciplina de partido no tienen organización no tienen estrategia no tienen identidad y entonces lo que aparece son una serie de personas que se auto asumen el derecho de gobernar a los demás y los pueblos desorientados y sin instituciones políticas o instituciones serias como los partidos para hacer un piso fuerte a la democracia terminan siguiendo a individuos individuales valga la redundancia individuos en particular y esos individuos terminan cooptando una serie de pensamientos que ideológicamente en teoría son abiertos pero que les facilitan hacer ese ejercicio entonces al no haber partidos organizados no hay visión de institucionalidad y por eso estos candidatos creen que son superiores a los partidos que es la primera institución a la que deben respetar y desde luego ya se creen superiores a la máxima institución que es la carta magna que gobierna los países entonces con esta reflexión es que invitamos a todos quienes nos acompañan a que sigamos construyendo cultura política construyendo identidad política y que quien quiera gobernar bienvenido porque es un derecho además universal pero que siempre esté atado a una estructura institucional a un proyecto institucional y enfocado en que lo que él hace es para beneficio de la comunidad no para acrecentar su imagen y su ego que es el gran problema de latinoamérica y del mundo entero y nos lo venden los medios de comunicación a los que generalmente la pauta les indica y a los que la inmediatez de la noticia y la competencia de la noticia con el otro medio no los deja ser analíticos y tener una claridad conceptual pues Eduardo muchísimas gracias para nosotros siempre será muy placentero tenerlo aquí de seguro que más adelante cuando ya venga el proceso electoral y cuando entremos en la recta final aquí volveremos a hablar porque esto va para largo a todos muchísimas gracias que Dios nos bendiga nos dé caminos para que todas las repúblicas de latinoamérica ya que tenemos personas de diferentes países aquí tengan un sendero distinto con instituciones que nos protejan entonces por mi parte muchísimas gracias nos despedimos los invitamos mañana a las actividades de las siete y media de la mañana con la memoria histórica y de las seis de la tarde con otro ejercicio académico interesante que tendremos Eduardo la palabra es suya para despedir el auditorio y muchas gracias bueno muchísimas gracias he sido muy honrado en participar en las charlas que ustedes tienen y pues siempre pueden contar conmigo en cualquier cada vez que ustedes los necesiten saben que cuentan conmigo y muy honrado con lo que dijeron que yo era parte de la casa espero no fallarles nunca bueno muchas gracias feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo con el perdón de mi presidente porque ya concluyó mi doctor mi propuesta es muy seria reúna a sus psiquiatras y propongamos un tratamiento psiquiátrico para el presidente de turno durante todo su periodo les hace falta en eso estamos precisamente maravilloso bueno en mi parte muchísimas gracias una buena noche a suscríbete 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 a suscríbete